Y nos acompañan con los brazos arriba, las palmas de todos Un soñador, un poco dado y atorrante Que vive de ilusiones y de lo que tenga alcance No tiene ambición, solo tiene su guitarra Con ella dice cantando, porque no se anima hablando Con ella canta el amor, le canta Dios a la vida Y le canta a las mujeres que lo cenaron de heridas Y buscan un amigo, el padre que nunca tuvo Para que pudieran guiarlo y no metarlo con la vida Se siente más amigo cuando más lo necesita Y por sus espaldas critican su manera de pensar Siente que le da Pues se le viene encima Le tiene miedo ser viejo y no Y no poder seguir cantando Porque con su voz Quiere llegar al corazón Para que como él Siga creciendo en el amor Ese soy yo Y no pienso cambiar Seré siempre un soñador Algo poema y atorrante Los brazos en alto Leo Pattioli Ese soy yo Los brazos en arriba todos Arriba, 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 arriba Muchas gracias Los aplausos